La fuerza de la naturaleza se hizo sentir este fin de semana en el centro de Estados Unidos. Localidades convertidas en escombros. Estos son los escenarios donde equipos de rescatistas trabajan de manera continua en Nebraska, Oklahoma, Ohio, Kansas, Colorado y Texas, tras los fuertes tornados que arrasaron con todo a su paso. Según el Servicio Nacional de Meteorología, 46 formaciones de tornado alcanzaron categoría 3, con vientos superiores a 330 kilómetros por hora. La mayoría de las cuadrillas, a medida que los esfuerzos de búsqueda y rescate están terminando después de buscar casa por casa, la mayoría de ellos van a comenzar a revisar los daños. Todavía tenemos muchos hogares de ancianos, hospitales e instalaciones médicas que fueron afectados. Al menos cinco fallecidos, entre ellos un menor de edad, registran las autoridades en dos estados de la nación durante esta contingencia. En toda el área de incidencia se calculan más de 100 personas lesionadas, la mayoría de ellas en Oklahoma. Nos levantaremos, limpiaremos, reconstruiremos y seguiremos adelante. En otros estados, agencias locales, estatales y federales, además de unidades militares, están trabajando en coordinación para estabilizar las áreas impactadas y agilizar la reconstrucción. Este es un día difícil, pero lo que hemos demostrado es la resiliencia de los habitantes de Nebraska y la capacidad de unirse en tiempos de eventos trágicos como este. El gobierno de Estados Unidos ha garantizado la asistencia federal a las autoridades locales a través de la Agencia para el Manejo de Emergencia, FEMA por sus siglas en inglés. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que este impacto de tornados es el más fuerte registrado en la temporada de 2024. José Pernalete, Voz de América.